A ver, estamos en comunicación con Gastón Jaunzolo, él es vocero de la Armada Uruguaya, responsable de la Armada Uruguaya, como decíamos, de la búsqueda de este chico. Vamos a preguntarle a Gastón, primero agradecerle la comunicación y preguntarle si ya retomaron la búsqueda, cuál es la situación en este momento. Buenos días. Bueno, sí, la Armada Nacional hoy con las primeras luces retomó la búsqueda y, bueno, estamos cubriendo el área que se estuvo buscando ayer y extendiendo la misma un poco más al sureste de Juan Lacalle. ¿Tienen alguna idea de qué es lo que pudo haber pasado, cómo se pudo haber caído este chico? Porque si bien es un buque que es abierto al río, tiene barandas, ¿qué saben de la situación en sí? Bueno, como ustedes imaginarán, es muy difícil generar una hipótesis válida, más aún cuando se trata de un joven que sufría el síndrome de Down, entonces donde no se esperan las respuestas a veces lógicas que podríamos esperar de otra persona. ¿En qué sentido? En el sentido de que tal vez él no percibió un peligro al acercarse a un lugar que le pudiera generar a él un riesgo. Es decir, tal vez se acercó a una baranda, se asomó, asomó el cuerpo demasiado hacia afuera, perdió el equilibrio y pudo haber caído, como una hipótesis que se puede manejar. Pero lamentablemente no se sabe nada, nadie pudo aportar mayores datos, con lo cual estamos un poco medio en ascuas en esto, ¿no? Lo único que tenemos es la versión de uno de los tripulantes del buque que dice que lo vio próximo a la popa sobre las 12 del mediodía y bueno, eso es todo. Ahora, entre ese pasaje, ¿cuánta gente había en total puntualmente? No, no tengo el dato de cuántos pasajeros venían cruzando. No, porque digo, generalmente cuando uno, las veces que me ha tocado viajar en buquebus, en todos lados hay gente, es muy difícil que una persona quede sola, o que en este caso un chico quede solo, ¿eso no les llama la atención? Hay gente, no solamente viajeros, gente que está a pasaje, gente que está viajando, sino también tripulantes. Es muy cierto lo que tú dices, y es así, es raro que nadie lo haya visto. Si bien tenemos que considerar también que el buque ya estaba próximo a arribar al puerto, y ustedes habrán visto que cuando el buque ya se aproxima, como que surge esa fobia por los pasajeros por acercarse ya a la puerta para desembarcar, como que fueran a desembarcar más rápido si forman una fila, ¿verdad? Allí, pero bueno, entonces tal vez eso haya provocado que no vije tanta gente en la cubierta donde estaba este joven, por manejar alguna hipótesis. Claro. A ver, la situación, naturalmente, uno lo primero que tiende a creer es que este chico se debió haber ahogado, pero danos alguna esperanza, cómo es el tema de las corrientes, ahí hay posibilidad de que lo haya llevado el río hasta una orilla, hacia esa isla que se menciona sobre la que pasaba cerca al barco, ¿cuál es la expectativa? Bueno, lamentablemente, con el devenir de las horas, las expectativas son mínimas, aproximándose a nulas. Más que nada por el tema de sufrir la hipotermia, ¿no? Que con la temperatura del río a esta altura del año se manejan entre unas cinco horas alrededor de lo que puede resistir una persona. Si bien la Armada Nacional no se cime estrictamente a esas tablas y teniendo la esperanza de que pudiera haber surgido alguna situación milagrosa donde él se haya podido asir a algún elemento que le dé flotabilidad y poder llegar a la costa, bueno, es que permanecemos con la búsqueda. Tampoco colabora el viento, ya que el viento regnante durante el fin de semana fue de componente norte, lo cual haría que lanzara a la persona al medio del río y no tanto a la costa. En el caso de que hubiese surgido una desgracia y él se hubiese ahogado, bueno, ahí ya las cosas son distintas porque la persona no queda tanto a merced del viento sino de la corriente y que si bien la corriente viene bajando del río podrían producirse en algunos puntos determinadas contracorrientes que arrojaran al cuerpo a la costa. Por eso es que también la Armada, a través de nuestras prefecturas y subprefecturas, estamos también alerta haciendo la búsqueda por las costas. O sea que hay que esperar un milagro. Sí, básicamente eso es lo único que podría llevarnos a que terminamos con un final feliz aquí. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación y el esfuerzo naturalmente de la Fuerza Armada Uruguaya. Nada, esperemos ese milagro. Gracias. Bueno, que tengan buena jornada. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.